En Xereva nos gusta dar soluciones de medida para nuestros clientes, por eso a través de la web podéis personalizar un evaporador a medida. Solo tenéis que hacer clic en Crea tu evaporador a medida. Abajo podemos escoger los diferentes parámetros en un menú desplegable. Por ejemplo, diámetro del tubo, paso entre tubos, separación, salto térmico, tubos que hay en cada fila, tubos que hay en cada columna y longitud aletiada. Por ejemplo, en este caso queremos generar un evaporador con tubo de 5 octavos, un paso entre tubos de 40 por 40, una separación entre aletas de 14 milímetros, un salto térmico de 8, 3 tubos en cada fila y 4 tubos en cada columna, con una longitud aleteada de 1.500. Como podéis ver, los datos seleccionados aparecen en la parte superior de la pantalla, justo en la ilustración. Para obtener el rendimiento solo hace falta darle al botón Calcular y obtenemos el rendimiento del evaporador en vatios, frigorías, BTUs, aparte de obtener el área de intercambio en metros cuadrados, el volumen interno en decímetros cúbicos y la dimensión de la beta. Todos estos cálculos están hechos con una temperatura de evaporación de menos 5 grados, en condiciones estáticas y teniendo en cuenta el salto térmico en selección. Si se quiere hacer el cálculo teniendo en cuenta un tiro forzado o una ventilación, tendría que ponerse en contacto con el servicio técnico de Sereba, mediante el correo electrónico info arroba sereba.es.